Le solicito formalmente, pueda usted solicitarle a la Asamblea antes de que concluya, si podríamos deliberar y discutir el tema relativo a vacaciones de los trabajadores. Es un dictamen que ya tiene tres semanas, dos semanas, y este dictamen en materia de vacaciones dignas fue un tema que la semana pasada, por darle prioridad a la ley de ingresos, y a la comparecencia de la secretaria de Bienestar, se dejó en el listado. Hoy estaba, hoy está en el número 34. Usted ha desahogado los primeros dictámenes, pero creo que podríamos hacer un esfuerzo de deliberación, discusión y en su caso aprobación de este dictamen en materia de vacaciones dignas, para que no se genere un despropósito y para que no haya de nueva cuenta la manipulación de líderes charros y corruptos en mi contra. Por favor, presidente.